Y apenas vamos a viernes, pero en lo que va de la semana, es una semana violenta. Distintos hechos han dejado un saldo de 13 personas sin vida en Nuevo León. El lunes, en el municipio de Abasolo, un hombre fue encontrado sin vida y con signo de violencia a un costado de la carretera Monclova. Un caso similar se registró en el municipio de General Bravo, donde un hombre fue localizado en un área despoblada. El martes 12 de julio, una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba en Escalinata Exterior de su domicilio en García. Y en el Carmen, otro ataque a balazos dentro de una casa dejó un muerto y un herido. Por último, un joven murió en un hospital de Linares luego de ser atacado en Gualagüices. Y durante el miércoles, una movilización policíaca se registró en colonias Villas del Río, en Guadalupe, por asesinato de un hombre que aparentemente era un ladrón ya conocido en la zona. Y la jornada de este jueves, también le decimos que fue muy grave porque se registraron más decesos. Autoridades investigan el caso de un bebé, también por cierto, de cuatro meses, que murió en condiciones extrañas mientras dormía junto a su mamá en Juárez. En García, un hombre fue asesinado a balazos por dos desconocidos cuando circulaba sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz. Y otro incidente dejó a dos personas sin vida en la colonia Villa Los Ayala, en Escobedo. Mientras que en una casa que aparentemente era un punto de venta de droga en la colonia Terranova, un ataque dejó a dos personas sin vida. Asimismo, otra persona fue asesinada en la colonia Nueva Mishkoak por personas que lo siguieron por volar a Acapulco, como ya le informamos de este caso. Pero así, lamentablemente, como decíamos esa semana, y todavía falta cerrar este viernes, esperando que sea más tranquilo.